FANTASTIC SHOW PRESENTA Megan Markle La niñera de su hijo renunció a los 15 días por esto Se abre un nuevo escándalo en torno a Megan Markle Ni dos semanas trabajó una de las niñeras contratadas por Megan Markle y el príncipe Harry Convirtiéndose así en la cuarta persona que no quiere seguir trabajando para los duques de suces Primero fue un guardaespaldas que dejó el trabajo Luego un asistente y el penúltimo también fue otro asistente Ahora renuncia una de las tres niñeras del bebé Archie La niñera salió de pista de la casa de los duques de suces Actualmente no ha trascendido su identidad Pero sí que se decidió contundentemente a no seguir trabajando en ese hogar Diferencias irreconciliables sería el motivo de la renuncia de la niñera Según publica la prensa británica Y hay que recordar el sueldo que habían ofrecido los duques de suces Se informa que es cerca de 80 mil euros al año Aproximadamente 220 euros al día Si con ese sueldo quiso abandonar el trabajo Algo demasiado grave debió pasar Y podría ser precisamente el carácter de Megan Markle Como muchas fuentes británicas sospechan Presuntuosa, maleducada y altanera Esos y muchos más Y algunos más Son algunos de los feos calificativos Que la prensa inglesa ha dedicado a la duquesa de suces La señalan como probable responsable De que el personal del palacio deje sus trabajos Y una de las causas también es que es muy controladora Según la misma Megan Markle Exige que su bebé no esté ni un solo minuto solo Las niñeras tienen que dedicar cada minuto del día A vigilar al pequeño Archie Pero, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Crees que el Megan Markle influyó mucho Para que la niñera se haya marchado? Dejamos saberlo en la sección de comentarios Bueno, esto es todo por esta vez Nos vemos hasta la próxima Chau, chau, chau ¡Suscríbete!